Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Entrevisillos, de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite nació en Salamanca en 1925 y murió en Madrid en el año 2000. En 1950 se traslada a Madrid y conoce a Ignacio Aldecoa, que le introduce en el círculo literario que acabaría conociéndose como Generación del 55 o Generación de la posguerra. Es la autora de las novelas El Balneario, Ritmo Lento, Retailas, El Cuarto de Atrás, Caperucita en Manhattan, Nubosidad Variable o Lo Raro es Vivir. Y es la autora de ensayos como El Proceso de Macanaz o Usos amorosos del XVIII en España. Fue la primera mujer en obtener en 1978 el Premio Nacional de Literatura. Fue premiada también con El Príncipe de Asturias en 1988 o el Premio Nacional de las Letras en 1994. Entre Visillos recibió el Premio Nadal en 1957. Es una novela compleja que cuantas más veces lees, más planos descubres, más matices, más perspectivas, más voces. Habla del aburrimiento y la desilusión de una generación en una ciudad de provincias que podría ser cualquier lugar. Es aparentemente banal, pero en realidad es triste, profunda y amarga. Vamos allá. Ayer vino Gertrude. No la veía desde antes del verano. Salimos a dar un paseo. Me dijo que no creyera que porque ahora está tan contenta ya no se acuerda de mí. Que estaba deseando poder tener un día para contarme cosas. Fuimos por la chopera del río paralela a la carretera de Madrid. Así comienza Entre Visillos, con las páginas del diario de Natalia que está escribiendo metida en la cama. Fuera bailan las gigantillas. Natalia se asoma al balcón. Ha cesado la música y se oye el tropel de chiquillos escapando delante de las máscaras. Natalia levanta un poco el visillo. Ve venir entre el barullo sorteando chavales a Mercedes y a Julia, sus hermanas, con otra chica que va de vez. Isabel. Las tres chicas vienen de misa. Isabel no quiere subir, pero al final lo hace y se queda a desayunar. En la habitación del mirador estaba todo muy limpio. Allí se barría y se quitaba el pólvolo primero. Era grande y estaba separada en dos por un biombo de avestruces. La parte del fondo era más oscura. Había un piano y retratos ovalados. En la consola brillaba un reloj con pastorcitas doradas debajo de su fanal. El mirador quedaba en la parte de acá, que era donde se estaba. Donde la radio, el costurero y la camilla. Donde la butaca de orejas y la lámpara en forma de quinqué. Era un mirador de esquina. Tenía en la pared un azulejo representando el Cristo del Gran Poder, de Sevilla, y debajo un barómetro. Julia mira a la calle a través de los cristales. Mercedes va a ver qué hace Natalia, que está escribiendo su diario, y que lo esconde cuando entra Mercedes. Isabel se sienta. Comenta que este año no parece que estén en ferias. Isabel le pregunta a Julia si su novio no va a venir a las ferias. Julia se encoge de hombros y pone un gesto de fastidio. Dice que haga lo que quiera, y cuando Isabel le pregunta si están reñidos, Julia contesta que están como siempre, medio así, y hace un gesto de desaliento con la mano, y que por las cartas se entiende uno muy mal. De pronto, levanta la cara y se limpia los ojos bruscamente. Le dice con urgencia que no le diga nada a Mercedes. Isabel le aconseja que no se deje avasallar. Que si se pone blanda es peor. Y Julia reconoce que es más fácil que sea ella la que se vaya a Madrid, y que podría ir a casa de los tíos, como otras veces, que ha estado meses enteros. Pero que ahora su padre no le deja, sabiendo que está Miguel allí. Julia cuenta con cierta superioridad que él ha estudiado en un instituto de cine, que escribe guillones, y que en ese mundo, cuando se tiene un nombre, se gana muchísimo. Isabel pregunta si no es que se casaban el año que viene para verano, y si no se estaba haciendo ya la juar. Y Julia dice que sí, que poco a poco, pero que a él lo de la juar, las peticiones y los preparativos no le gusta, que quiere casarse cuando decidan, sin dar cuentas a nadie. Y a Isabel eso le parece muy raro. En el pasillo, Mercedes estaba discutiendo con Natalia, sin entrar. Isabel y Julia se volvieron y se sentaron a la camilla. Entró Mercedes. Natalia entró detrás. Buenos días. Vio el rostro de la chica de beige. No sabía si la conocía o no. Se parecía a otras amigas de las hermanas. Todas le parecían la misma amiga. Cogió el programa de las ferias y con una tijera de bordar le empezó a hacer dientes y adornos por todo el filo meticulosamente. Las briznas de papel se le caían en la falda. Isabel pregunta si van a ir al casino a la noche. Julia dice que está siempre tan full y cuidado que la orquesta es buena. Mercedes salta con saña, que es la mezcla que hay. Pero Isabel dice que hay demasiadas niñas y muchas de fuera y que las nuevas vienen pegando y no te dejan un chico. Isabel mira a Natalia, que dice que ya tiene 16 años, pero que aún no quiere ponerse de largo. Entonces Isabel se da cuenta de la diferencia de edad con sus hermanos y pregunta si no hubo hermanos en medio. Y Julia dice que solo uno, que nació muerto. Y desde ese hasta Natalia, nueve años. Mercedes se queda mirando a Julia. Sabe que Isabel estará calculando los años de ellas. Dice que su madre murió de ese parto y que no llegó a conocer a Natalia. Carmen Martín Gaite es una de las pocas escritoras españolas que ha sabido romper los rígidos moldes de una literatura heredada para expresarse con su propia voz, con voz de mujer. Para dar forma a un mundo propio, tuvo que descubrir perspectivas nuevas desde las cuales contar y tuvo que rehacer un lenguaje literario para acomodarlo a las necesidades de ese mundo. Solo escritoras excepcionales como Virginia Woolf o como Martín Gaite se dan cuenta de la limitación que supone para expresar una visión del mundo propia, utilizar un instrumento modelado desde otra perspectiva. Las dos han rehecho y acomodado a sus necesidades creativas la lengua y el estilo de la tradición. Las dos han escrito como mujeres, desafiando y superando, a golpe de talento, el peligro de ser relegadas al gueto de la literatura femenina. Llegué hacia la mitad de septiembre, después de un viaje interminable. El tren tuvo dos averías, la segunda pesada de arreglar, ya a pocos kilómetros de la llegada en medio de unos rastrojos. Y en ese rato, que fue largo, se puso el sol y me dio tiempo a terminarme los pitillos. Había sido una tarde de mucho calor. Pablo Klein sale al pasillo. Los viajeros, aburridos, empiezan a bajarse a la vía y se forma desde la máquina a los vagones de primera una especie de paseo provinciano. El padre de una chica de Rosa, que va en el departamento de Pablo, se encuentra con un amigo. Viene de San Sebastián y se pone a contar todo lo que se ha gastado y la cantidad de gente que había, la lluvia, disparando los dedos al aire sucesivamente en firmes sacudidas, empezando por el pulgar. Sacan las petacas y fuman. La chica de Rosa mira hacia el pueblo con ojos de aburrimiento. Se llama Goyita. Pablo va a donde la máquina, a curiosear la avería. Cuando vuelve, Goyita se ha puesto a hablar con otra, vestida de rayas, con un escote muy grande en el traje. Es de Madrid y va a pasar las fiestas a casa de un cuñado. La otra chica le explicaba con orgullo y suficiencia cómo eran las fiestas y le ofrecía presentarle a gente y llevarla con ella y sus amigas a los bailes de noche. Hablaban cada vez en tono más íntimo, de cuchicheo, y me empezó a entrar sueño. La chica de Madrid llevaba sandalias de tiras y las uñas de los pies pintadas de escarlata. La de Rosa tenía medias. Con el topetazo de la máquina nueva que trajeron de la ciudad, volvía a abrir los ojos. Al fin arrancan y llegan a su destino. Nadie ha ido a esperar a Pablo a la estación. Deja su maleta en consigna y se mete en un autobús abarrotado donde le hacen hueco. Pablo se duerme y cuando abre los ojos ya se han bajado todos los viajeros. Se oyen cánticos y campanas. Saca la cabeza por la ventanilla. El coche ha frenado a la entrada de una plazuela. Pasa una procesión. Mujeres en fila, con velas encendidas, que cantan cada una un poquito más tarde y levantan un conjunto de voces confusas e incomprensibles. Continúan luego hasta llegar a una tapia donde le dicen que el instituto es el edificio que está detrás. Pablo atraviesa un puente debajo del cual pasan las vías del ferrocarril. Entré a un patio grande y absolutamente desnudo, como el de una cárcel. Al fondo, a unos cien metros, estaba la fachada del instituto. Era de piedra gris, sin ningún letrero ni adorno, y tenía solamente tres ventanales, uno encima de otro, y encima, a su vez, de una puerta demasiado pequeña hacia la cual iba avanzando. Todo estaba rinconado en la parte de la izquierda, de tal manera que por el otro lado sobraba mucha pared. La puerta está entreabierta y no tiene timbre ni indicación alguna. Aparece una escalera blanca y una mujer que la está fregando, arrodillada, en los primeros peldaños. Pablo empieza a subir la escalera, pisando por encima de unos periódicos que ha puesto en los escalones recién humedecidos. La mujer dice que no hay nadie arriba. Pablo pregunta si no está allí la residencia y la mujer no sabe de qué residencia le habla. Le dice que venga mañana. Pablo le pregunta por el director y la mujer le dice que se acaba de morir hace cinco días. Le da la dirección del director y Pablo se marcha y vuelve a hacer el mismo camino. Está muy fatigado. Necesita encontrar una pensión cualquiera para dormir aquella noche. Durante dos días ni siquiera retiré el equipaje de la consigna. Tal carácter de provisionalidad había adquirido mi estancia. Muerto don Rafael Domínguez, desaparecía el pretexto de mi viaje. Aunque la verdad es que yo mismo me daba cuenta, paseando por las calles de la ciudad, de que en el fondo nunca había pensado, ni aun antes de emprenderlo, que pudiera tener el viaje otro sentido ni objeto más que el que se estaba cumpliendo ahora. Es decir, el de volver a mirar con ojos completamente distintos la ciudad en la que había vivido de niño y pasearme otra vez por sus calles, que solo fragmentariamente recordaba. Casi todo lo ve como cualquier turista, pero de vez en cuando algo se identifica con una imagen vieja que Pablo guarda en la memoria sin saberlo. Le parece sentir entonces la mano de su padre agarrando la suya y se queda parado, casi sin respiro. Tan viva es la sensación. A mediodía se sienta en las terrazas de los cafés de la Plaza Mayor y se está allí mucho rato mirando el ir y venir de la gente, escuchando trozos de conversación de los otros vecinos. Hay mucha animación, sobre todo muchachas. Salen en mandadas de la sombra de los soportales a mezclarse con la gente que anda por el sol. Tres días después, todavía no ha decidido ni quedarse ni marcharse, pero le entra curiosidad por conocer a la familia de don Rafael, el director que ha fallecido. Va a verles con el presentimiento de que esa visita le ayudará a tomar una decisión. Había grupos por todo el pasillo, personas que pasaban con sillas y otras que se despedían. A mí nadie me preguntó nada y di unos pasos sin rumbo fijo hasta el umbral de una habitación grande. A la derecha había mujeres alrededor de una mesa camilla y a la izquierda hombres, sentados y de pie o apoyados en respaldos. Una doncella salió con una bandeja de vasos y me pareció que me miraba con curiosidad. Me dieron ganas de marcharme, camuflado entre un grupo de personas que se iba en aquel momento y hasta me separé de la pared para hacerlo. Pero luego vi que se estaban despidiendo de una chica de luto en la puerta y que yo también lo tendría que hacer. La chica es Elvira, la hija de don Rafael. Al cerrar la puerta se vuelve de cara a Pablo y se queda con la espalda apoyada, con un gesto de cansancio. Mira a Pablo sin parpadear. En ese momento están los dos solos frente a frente, separados por el estrecho pasillo que bruscamente se ha vaciado. Pablo le sostiene la mirada. Ella le pregunta si busca a alguien y Pablo le contesta que seguramente a ella. Los ojos de Elvira brillan demasiado, igual que con fiebre. Qué raro es todo esto. Dijo pasándose la mano por los ojos. Por favor, no se mueva ni diga nada ahora, ¿quiere? No me moví ni dije nada. De pronto había tenido la sensación de estar en el teatro. Su postura con la mano, cubriéndole a medias el rostro. El tono misterioso y evocador de su voz. El ruido en la habitación a mis espaldas. Todo me metía en situación. Hasta el perchero con sombreros colgados me pareció una decoración para aquella escena. De pronto ella dice que Pablo es el del retrato. Pablo pregunta qué retrato y Elvira le contesta que un retrato que tiene su padre hecho en Suiza el año pasado con un grupo de gente. Cuando el congreso de mineralogía. Elvira espera y Pablo asiente con la cabeza. Entonces Elvira le cuenta que anoche se despertó y se llevó la fotografía a la cama para mirarla. Le dice que nunca se había fijado, ni su padre le había hablado de Pablo, pero que por un cierto gesto que su padre tiene le pareció que habrían sido amigos en ese viaje y se puso a imaginar el tipo de amistad que podría haber sido. Está junto a Pablo, pero ya no le mira. Inclina la cabeza contra las manos que ha enlazado fuertemente. Le cuenta que ella estuvo a punto de ir a Suiza con su padre y que la noche anterior se desesperaba asomada al balcón de su cuarto pensando que eso ya nunca se podría remediar, que las cosas que podía haber hecho en aquel viaje ya nunca las haría y que la gente que podría haber conocido ya no la conocería. Y que pensando eso no se podía consolar. Que un viaje le puede cambiar a uno la vida, hacérsela ver de otra manera. Si le explico por qué no fui a Suiza, se reirá. Dirá que qué disparate, que eso no puede ser. Creerá que lo ha entendido, pero no habrá entendido nada. Solamente uno que vive aquí metido puede llegar a resignarse con las cosas que pasan aquí. Y hasta puede llegar a creer que vive y que respira. Pero yo no. Yo me ahogo. Yo no me resigno. Yo me desespero. Habla con rabia, con voz excitada. Ha pasado de un tono a otro sin transición. Le llega Pablo por el hombro. De pronto se echa a llorar con violentos sollozos. Miran hacia ellos de todas partes, dicen pobrecita, con un clamor apagado. Pablo se fija en las puntas de sus zapatos, que están muy deslustradas para una visita así. Pero enseguida levanta la cabeza. Ha venido un muchacho que abraza a Elvira por los hombros y mira mucho a Pablo. Es delgado, el pelo un poco largo y las patillas. Elvira les presenta. Es Teo, su hermano. Ella le dice que Pablo era amigo de papá y le pide que le atienda a él. Hace un saludo extraño, una especie de sonrisa al vacío y se da la vuelta. Pablo sigue a Teo a la otra parte de la habitación, donde hay exclusivamente hombres. Se sienta en un diván muy encajonado entre Teo y otro muchacho de chaleco, con cadena de oro colgando de bolsillo a bolsillo, que le ofrece tabaco, sonriéndole con amabilidad. Teo había oído hablar a su padre de mí y sabía que era probable que viniera a dar una clase como auxiliar en el instituto. Sin embargo, el telegrama que yo puse desde París, diciendo que aceptaba en firme el ofrecimiento, debía haber quedado en el instituto sin que nadie lo abriera, porque, según calculó él, por esas fechas su padre estaba ya moribundo. Me preguntó de qué era la clase que me había ofrecido. En la última carta me hablaba principalmente de una vacante de alemán, pero dijo que si yo aceptaba ya lo veríamos cuando llegase. Por lo visto siempre había huecos de profesor auxiliar. Teo dice que hablarán con el señor Mata, que será quien se quede de director. Toda la conversación con Teo tiene un tono cortés y protocolario. Pablo tiene ganas de marcharse. Teo le pregunta cosas del viaje a Suiza y de la amistad que le ha unido con su padre, y Pablo, mientras contesta, no deja de pensar en Elvira. La ve al extremo opuesto de la habitación, igual que si la mirase por unos prismáticos puestos del revés. Al final, Teo queda en llamar a Pablo por teléfono y le pregunta dónde se alberga. Pablo le dice que en la pensión América. Cuando sale, le acompaña otro hombre. Me llamo Emilio del Hierro. Se presentó deteniéndose un momento para alargarme la mano. Suelo tener bastante tiempo libre y me molesta que se aburra la gente que viene aquí. Si quiere usted, podemos ser amigos. Mejor dicho, si quieres, te voy a tutear. Emilio le dice que aquello es aburrido, pero ¿qué pasa como en todas partes? En cuanto se ambiente, lo puede pasar estupendamente. Dentro, claro, de la limitación de una capital de provincia. Le pregunta desde cuándo conoce a Elvira y a Teo, y Pablo dice que no les conoce. Emilio dice que Elvira es extraordinaria, maravillosa. Luego hablan de viajes. Le cuenta las alabanzas de la ciudad y la charla termina languideciendo. De pronto parece que no tiene ningún sentido ese paseo, que todo ha sido forzado y postizo. Hablando de un escultor que tiene su estudio en el ático del Gran Hotel, vuelve a ponerse locuaz. Por lo visto, da reuniones en aquel estudio y anima a Pablo para que suba con él a conocer a ese grupo. —Sobre todo por Johnny, te encantará. Ha viajado mucho, es de lo más libre y original. Le prometí venir con él otro día. Estaba un poco cansado de su charla y quería llegarme hasta la estación para retirar mi equipaje de la consigna. A la puerta del Gran Hotel, un edificio lujoso, nos despedimos. Hay un aspecto de la vida de las pequeñas ciudades que está muy bien conseguido en Entrevisillos. La impresión de que todo el mundo sabe de todo el mundo. Este conocimiento de la vida ajena puede tener el aspecto positivo de solidaridad, de calor humano del que carecen las grandes urbes. Pero puede tener también un aspecto negativo de sentirse sometido a una vigilancia continua de parte de los demás, de ser objeto de murmuraciones y de curiosidad malsana. Es este aspecto el que predomina en Entrevisillos, aunque como siempre, sin cargar las tintas y expresado de forma sutil. La chica de Madrid habla de su veraneo en San Sebastián con descuido y confianza. Dice Sansebas. Goyita le envidia aquella desenvoltura. Ella, otros veranos, ha ido a un pueblo de Ávila, donde tienen familia. Y ese año de San Sebastián se trae una impresión pálida y sosa, que al hablar con su amiga del tren la desazona. Le parece que no ha estado allí, que se ha venido sin conocer la ciudad excitante y luminosa que le descubren las palabras de la otra. La chica de Madrid habla de yates, de pesca submarina, de esquís acuáticos. Goyita no sabe nadar. Se siente a disgusto recordando el trocito de playa donde tenían ellos el toldo. Quiere cambiar de conversación, salvar algo de su veraneo, más que nada para justificar de alguna manera aquellos dos meses y la ilusión que había puesto en ellos antes de ir. Y sobre todo, por poderle contar algo romántico a su amiga Toñuca. Tardó en dormirse. A la mañana siguiente, bastante temprano, la llamó la chica de Madrid. Salieron juntas. Por la tarde fueron al casino. Era enorme la cantidad de caras desconocidas. El salón de té lo habían decorado en tonos amarillos. Se sentaron en la mesa de Mercedes, Isabel y chicas mayores. Hablaban de dos en dos, con risas y misterios, y casi no las hicieron caso. A la nueva la miraron con recelo. Goyita pidió un Jim Fisch y se puso a mirar los dibujos dorados de las paredes. Cantaba a la animadora, una rubia muy llamativa, y hacía calor. Cuando salen, Marisol, la de Madrid, le dice a Goyita que cuántas mujeres, que así es imposible ligar un plan divertido. Y le dice que sus amigas parecen señoras por las conversaciones que tienen. Al día siguiente la lleva a ver la catedral. Suben a la torre y vuelven muy cansadas. A Goyita le aprietan los zapatos. En la terraza de un café de la Plaza Mayor se encuentran con Toñuca y sus amigos extranjeros. Se sientan con ellos. Goyita enseguida nota que la de Madrid le es simpática a Toñuca. Goyita se va a las dos. Después de comer le duele la cabeza y se echa la siesta. Va José María, su hermano, a hablar con ella un rato. Le dice que está allí Manolo Torre. Goyita le mira desconcertada, como queriendo descifrarle la expresión. Se le viene mucho calor a la cara. José María le dice que ha ido a la corrida de hoy con su tío y que le preguntó por ella. Luego, cuando se fue su hermano, alargó la muñeca para ver la hora y se echó fuera de la cama. Las cuatro y cuarto. Cruzó enfrente y empujó otra puerta. Era el despacho de su padre. Un despacho de adorno para ninguna cosa. Olía a puro apagado y estaban bajadas las persianas. Fue al teléfono y marcó un número. Tardaban en ponerse. Se echó la blusa para abajo. Se miró los hombros y el escote. Oiga, por favor. Don Manuel Torre. Hablaba muy bajo, mirando para la puerta cerrada. En el Hotel Nacional han puesto barra de cafetería. Está lleno de gente. Manuel Torre está hablando con Ángel, que va vestido de aviador, y están planeando irse a los toros. Ángel le está enseñando una foto de su novia, Gertrude. Le cuenta que Gertrude tiene 16 años y es más ingenua que un grillo. Que no ha tenido novio y que él, de meterse en esos líos, tiene que ser con una chica así. Que para pasar el rato vale cualquiera, pero que para casarse es otro cantar. El botones le dice a Manuel que le llaman por teléfono, pero cuando se pone, cuelgan. Al salir de los toros no encontraban el coche. Traían en los ojos chispas de sol, del oro de los trajes, y caminaban aturdidas sorteando los automóviles que se ponían en marcha, la gente de la salida, los puestos de helados y gaseosas. —¡No os perdáis de mí, niñas! Dijo el padre de Gertrude, volviéndose hacia ellas. Gertrude se paró a esperar a Natalia, que se había quedado rezagada. Meriendan en casa de Gertrude y llegan al casino a las ocho. Ángel, que ha salido a la puerta a esperarlas, las ve venir del brazo, arrimadas a la pared. Gertrude le sonríe. Natalia va mirando para el suelo. Les dice que estaba todo llenísimo, que la única mesa que han encontrado se la está guardando un amigo. Gertrude habla con una voz distinta de la suya de siempre, más nasal. Al entrar, solo se ven personas paradas, espaldas pegadas unas a otras, como en las últimas filas de la misa de una. Se abre en paso. Manolo Torre es el amigo que les está guardando la mesa. Se levanta al verlas llegar y, después de las presentaciones, ya se quiere ir. Natalia es incapaz de mirarles a la cara a ninguno de los tres. Gertrude dice que a Natalia le da apuro venir aquí. Manolo pone gesto de conquistador, echa el humo, con ojos entornados y dice que va a haber que quitarle la timidez. Pero Natalia ni le mira. Los cuerpos de los que salían de bailar se dirigían a buscar el desagüe de la esquina y se dispersaban despacio hacia el bar o hacia el salón de té, con un frotar de suelas. Toñuca y Marisol, que venían del salón de té, intentaban abrirse paso una detrás de otra, contra la corriente. —¡Mira, por aquí! —dijo Toñuca, consiguiendo una pequeña brecha entre las espaldas de la gente. —¿Me hace el favor? —Contra las paredes y las columnas, los grupos de los que estaban de pie defendían de los empellones una copa o un plato con almendras. De pronto, Toñuca ve a Manolo Torre y dice que es el chico que le gusta a Gollita. Toñuca le saluda con una sonrisa. Está tentada de ir a avisar a Gollita. Le explica a Marisol que es de allí, pero que suele estar en la finca. Manolo mira de reojo las caderas de Marisol. Los músicos, vestidos de azul eléctrico, vuelven a coger los instrumentos con pereza. A Gertrull entra hormiguillo en los pies, quiere bailar, salir de los primeros, antes de que se llene la pista. Se pone de pie, coge de la mano a Ángel. A Manolo le dejan solo con Natalia, que sigue sin mirarle. Manuel intenta que Natalia se acerque, que tome algo, que baile, pero Natalia no quiere nada. Marisol, mientras tanto, le taladra con los ojos landiguidos, apoyada contra la columna. A Toñuca la sacan a bailar. Manolo deja unos billetes debajo del cenicero y se va. Al quedarse sola a Natalia, siente que le zumba todo el local vertiginosamente alrededor. Se levanta y sale. Pasa al lado de Manolo Torre, que ya se ha apoyado en la columna y le está encendiendo un pitillo a Marisol. El cielo estaba moteado de vencejos altísimos, blanco, inmenso, como desbordado de una gran taza. Natalia respiró fuerte mientras se alejaba hacia las calles tranquilas. Enfiló la de su casa, que hacía un poco de cuesta. Todavía llevaba dentro de la cabeza el eco de la música estridente y confusa de la fiesta. Retrasó el paso cada vez más hasta llegar a su portal. Julia se asomó al mirador y la llamó. —Tali, ¿qué haces ahí parada? —Nada. Hola. Es que no sé si subir todavía o darme una vuelta. —¿A estas horas? No es tan tarde. No serán ni las nueve. —Casi me iba contigo —dijo Julia. —Pues baja. Julia se veina un poco y se lava los ojos con agua fría. A pesar de todo, su hermana le nota que los tiene rojos de haber llorado. Echan a andar. Julia está como distraída. Natalia le propone que suban a la torre de la catedral. Salen arriba a la barandilla de piedra. Natalia se empina con el brazo extendido y le brillan los ojos de entusiasmo. Julia no dice nada. Pasa un momento sus ojos por toda aquella ciudad y le parece un lugar desconocido. De pronto se echa a llorar. Ha vuelto a discutir con su novio. Se quiere ir a Madrid. Natalia dice que si se va a casar con Miguel tiene que hacer lo que él le pida. Julia dice que tiene 27 años y que irse a Madrid no es tan horrible como se lo quieren poner todos. A Natalia le parece maravilloso que se quiera ir. Hasta le tiene envidia. La Pensión América era una casa estrecha con desconchados debajo de los balcones. Se llamaba abajo y abrían la puerta tirando de una cuerda desde el primer piso. Tenía platos de cobre en la pared a derecha e izquierda según se subía. Yo durante varios días no fui más que para dormir temprano como era mi costumbre y solamente vi a la mujer de pelo gris que me sostenía la cuerda de la puerta y me miraba subir los primeros peldaños desde el final del tramo. Una noche a Pablo le da pereza salir a cenar a la calle y piensa tomar un bocado en la misma pensión. Sale al pasillo y ve que no hay nadie. Todas las puertas están cerradas menos una al fondo. Es el comedor, una habitación más bien pequeña con mesas preparadas. En una mesa, en el rincón, hay una chica pálida con el pelo oxigenado, peinado muy tirante y grandes pendientes de bisutería en forma de aro, que le mira sin pestañear. Le pregunta si es nuevo. Se sientan juntos. La mujer tiene la mano rodeando un vaso de vino. Pablo reconoce las uñas afiladísimas, laqueadas de rojo, que vio desde la ventana la noche que llegó, en la ventana del lado de la suya, sosteniendo entre los dedos un cigarrillo. Se lo cuenta y ella se ríe mucho, diciendo que es muy romántico. Durante la cena, bebe sin cesar. Le cuenta que es la animadora del casino. Se llama Rosa, pero en los carteles le ponen Rosemary. Habían entrado otras personas en el comedor y nos miraban. Yo me empecé a encontrar a disgusto y se lo dije a ella. Que nos miran, ¿verdad? Dijo en voz alta y destemplada. No, si no me extraña. Aquí la animadora, lagarto, lagarto. Y los que van con ella igual, cosa perdida. Anda, vámonos, que miren a su padre. Me acompañas a mi cuarto y así te enseño fotos del río de mi pueblo. Nos metemos los dos en mi cuarto. Nos sentamos en la cama, ¿quieres? Apuró el último vaso de vino y se levantó. Yo hice lo mismo. Salió al pasillo delante de mí. Andaba con paso inseguro sobre sus altos tacones. Encima de la cama medio deshecha hay un kimono rojo. Le enseña unas fotos y se tumba en la cama. Dice que está mareada. Todas las fotos están hechas en el mismo sitio y son parecidas. Pablo las mira despacio, sin decir nada. Luego se las mete en el bolso abierto. Ella se ha puesto una mano sobre los ojos. Cada vez está más mareada. Pablo le quita con cuidado los zapatos y la tapa con la colcha. Le pone sobre la frente un pañuelo mojado en agua fría. Ella se deja hacer sin abrir los ojos. Le dice que es muy bueno, que no hay nadie como él, que él no se aprovecha de verla borracha. Llora silenciosamente con los ojos cerrados. Las lágrimas le forman regueros por el maquillaje. Rosa le pide que cuando se vaya no le vean salir. Sigue diciendo cosas incoherentes hasta que se duerme y Pablo se va de su cuarto. Recibí una carta de Elvira. Tenían confundidas las señas de la pensión y comprendí por la fecha que me llegaba con retraso y por casualidad. Era una carta muy sorprendente. Primero hablaba bastante de ella misma, de que solía hablar por impulsos y de que necesitaba desahogarse cuando algo de lo que había hecho o dicho le parecía incompleto o inadecuado. Le hacían sufrir las cosas dejadas a medias. Con este preámbulo llegaba a aludir a nuestra conversación en el pasillo del día que fui a visitarles, la cual decía, por culpa de las circunstancias y de su estado de nervios, había sido sencillamente grotesca, pero al mismo tiempo le había dejado la sensación de algo extraño y alucinante, presentido muchas veces, de algo que no se podía repetir. Un momento que valía por muchos días iguales de hastío y desesperación. Elvira le confiesa que piensa continuamente en esa conversación. La carta, dentro del tono intencionadamente poético y confuso, es casi una declaración de amor. Pablo está dos días sin saber qué hacer. Al final, llama por teléfono a casa de Elvira y se pone Teo, su hermano, que le dice que ya está arreglado lo suyo y que podrá dar clases de alemán. Pablo se reúne con el nuevo director en una sala de visitas con sofás colorados y un retrato de Franco en la pared. La vacante pertenece al instituto femenino porque los alumnos están separados por sexos. Rosa le pregunta cuánto le pagan y Pablo dice que se le ha olvidado preguntárselo. Rosa cree que anda mal de la chimenea. Se han hecho muy amigos desde la noche de la borrachera y alguna que otra vez han comido juntos en la mesa. Siempre insiste a Pablo para que vaya a oírla cantar al casino y por fin Pablo una noche va. El casino era una fachada antigua por delante de la cual había pasado muchas veces. Las noches de fiesta le encendían unas bombillas que perfilaban el dibujo de los balcones. Tenía yo la idea de sentarme en un rincón apartado y tomarme un refresco tranquilamente mientras escuchaba a Rosa y esperaba que terminase su trabajo. Pero de la primera cosa que me di cuenta al entrar fue de que no existía ningún lugar apartado, sino que todos estaban ligados entre sí por secretos lazos al descubierto de una ronda de ojos felinos. En el bar no hay más que tres mujeres. Una de ellas es Rosa. Le presenta a sus amigos. Uno de ellos es Emilio del Hierro. Cuando Rosa sale a cantar, Pablo se queda con ellos. Un tal Federico le empieza a llamar el filósofo y a dirigirle una serie de ironías que los otros amigos apoyan con risas. Otra de las chicas, que lleva un vestido de flores, saluda a Pablo. Es Goyita con la que se vio en el tren. Rosa canta sobre una tarima entre músicos de uniforme azul. A Pablo le parece un ser de mentira con tanta pintura y los gestos afectados que hace delante del micrófono. Emilio le dice a Pablo que quiera Elvira y que sufre por ella. Pero luego se va a bailar con una chica que le saluda y que al volver de bailar les propone a todos ir a casa de la Ampea a tomar chocolate y aguardiente con guindas. Pablo dice que se lo tiene que preguntar a su pareja y cuando señala a Rosa, la chica dice que bromea, que gente de esa no quiere. Así que Pablo se va con Rosa. Emilio le pide perdón. A Pablo le molesta su tono humilde, como de excusa. Darme una vuelta por el casino para oír cantar a Rosa se había convertido en una costumbre. Muchas veces me limitaba a saludarla desde la balaustrada de arriba y luego me iba a dar un paseo o a sentarme en un café. Y otras, que la hablaba, a lo mejor me decía que aquel día le había salido un plan bueno y que no se lo fuera yo a espantar, pero siempre recibía su saludo efusivo desde el micrófono y se le dulcificaba al verme entrar la muica rígida que tenía recitando sus lánguidas canciones. Estaba orgullosa de mi amistad, a pesar de lo sosa que era y de lo poco que hablábamos, y yo también agradecía su compañía silenciosa. Los días que la acompaña a la pensión, Rosa le pide a Pablo que la coja del brazo para que lo vean los que salen detrás, y dice medio en broma que es su novia y que qué va a ser de su vida cuando se tenga que separar. Le pregunta a Pablo por sus planes y Pablo dice que no tiene ninguno. A ella le extraña que Pablo piense pasarse la vida de un lado para otro sin tener cosa fija, y Pablo le dice que ya hace lo mismo, pero Rosa contesta que si él ganara 4.000 pesetas y se casara con ella, echaba raíces para toda la vida y que de cantar mambos ni esto. A la luz del día, Rosa tiene arrugas en la comisura de los ojos y de la boca y representa unos 35 años. Por la noche está más guapa y más joven, pero languidece, se vuelve irreal. La tarde anterior a su marcha le pide a Pablo que le lleve al instituto para verlo y le parece muy feo. Aquella noche ya no tiene trabajo en el casino. Es una despedida lenta y deprimente. Se sientan en una terraza de la Plaza Mayor a tomar café. Hace un poco de frío y a la una se van. Al llegar a casa nos paramos en el pasillo, casi a oscuras, entre las dos habitaciones. Hablábamos cuchicheando. Ya le dije antes a la vieja de aquí que mañana te cambie a mi cuarto. Estarás mejor porque es más grande. Le brillaban los ojos, como el borde del llanto. Luego sacudió la cabeza con un gesto afectado y me tendió la mano. Bueno, adiós, que es muy tarde. Y a ver si eres bueno. Me tienes que poner una postal de vez en cuando. Me cuentas qué tal te va, señor profesor. De acuerdo, Rosa. Que tenga suerte. Estábamos con las manos cogidas. Dijo acercándose. Me figuro que me besarás. Me incliné para besarla. Llevaba un carmín que sabía amargo. El aburrimiento, o más profundamente el tedio de vivir, la falta de esperanzas y de ilusiones, pesa como una losa sobre la vida de esa pequeña ciudad de provincias y aplasta sobre todo a las mujeres. Las chicas se aburren a morir esperando la aparición de los chicos que les gustan y haciendo planes para un futuro que casi nunca llega a realizarse felizmente. El personaje que es más consciente de ese tedio y que lo manifiesta es Elvira. La represión sexual está presente también a lo largo de toda la novela, pero aparece tratada de forma indirecta, sutil, sin cargar las tintas, y fijando la atención en pequeños detalles. Julia va a confesarse y a la vuelta, en el portal, casi se tropieza con un hombre que está sentado en el primer peldaño, fumando. Él la abraza por las rodillas y levanta la cara riendo. Es Miguel. Trae una cazadora de cuero bastante manchada y no está bien afeitado. Se miran. Él la abraza. Ella se separa. Julia quiere subir a cambiarse, pero Miguel quiere aprovechar la tarde. La empuja a la puerta y echa a andar a su lado, cogiéndola por el pescuezo. De broma, le dame neones, columpiándola, hace así. La despeina. Julia protesta. Va a disgusto. Se siente el moño medio deshecho. Miguel le propone ir al río, pero Julia dice que tiene que ir a avisar a unas amigas de que no va a ir al cine con ellas. Y Miguel se queja. Julia le propone que le esperen una barbería y así se afeita. Y Miguel dice que va bien como va, que si quiere presumir de novio delante de sus amigas, él no es ningún maniquí. Pero van a avisar a las amigas y les presenta a Miguel, que no está muy simpático. Julia está como enfadada cuando siguen paseando hacia el río. Miguel dice que parece que no sea el grado de verle. Y Julia se pone a llorar. Miguel no entiende nada. Necesita que ella sea más independiente, que no esté tan pendiente de su padre, que se vaya a Madrid con él. Y si se pueden casar, se casan. Y si no, pues ya se casarán. Miguel se sentó en el pretil, de espaldas a la carretera. Sacó un pitillo y le encendió lentamente. Julia, al encaramarse para ponerse a su lado, le vio el perfil a la lucecita de la cerilla. El pelo despeinado sobre los ojos. El gesto fosco y varonil. Colgaban juntos los pies de los dos. Los zapatos de Miguel eran grandes y descuidados. Julia los miró con una repentina ternura. Empezaba a ponerse oscuro y el cielo estaba quieto, como tiznado de carbón. Parecía que por aquellos tiznones iba a bajar la noche a inundarlo todo. Ladró un perro en la otra orilla del río. Él se volvió despacio y le pasó un brazo por la cintura. Le brillaban los ojos muchísimo. Julia desvió los suyos. Se sintió desfallecer cuando oyó que le preguntaba ¿Bajamos ahí? Pero Miguel se va al día siguiente. Vuelven a discutir porque Julia dice que ya no sería capaz de vivir en una buhardilla. Y Miguel deja de escribir. Julia está muy triste. Una tarde se va con Mercedes e Isabel a casa de Elvira antes de ir al cine, pero termina discutiendo con su hermana, harta de que le dé consejos y le diga que no escriba a Miguel. Mercedes dice que se está perdiendo a un chico como Federico Hortal, que no hace más que llamarla por teléfono y querer salir con ella. Elvira las escucha sin entrar en la conversación, con los ojos vagando por la repisa de su cuarto. Está muy pálida. Goyita también está en casa de Elvira. De pronto sale Pablo en la conversación. Goyita dice que está de miedo y cuenta que anda con la animadora. Elvira no se lo puede creer. Dice que no le pega nada. Elvira se quedó sola. Se fue al despacho de su padre. Anduvo un rato mirando los lomos de los libros a la luz roja de la lámpara. Olía cerrado. A la madre le gustaba que estuvieran los balcones cerrados, que se notara al entrar de la calle aquel aire sofocante y artificial. Es una casa de luto, había dicho. Elvira se asomó al balcón y respiró con fuerza. Se había levantado un poco de aire húmedo. Ya era casi de noche. El aire arrastraba algún papel por las aceras. Enfrente estaba la tapia del jardín de las Clarisas, alta y larga, perdiéndose de vista hacia la izquierda. Y un poco más allá, blanqueaba el puesto de melones. Cerró los ojos, descansándolos en las palmas de las manos. De pronto llega Emilio a verla. Es como un perro dócil para ella, con los mismos ojos de la infancia. A veces la conmueve. Emilio se mete en la habitación. Elvira entra detrás. Le ve un aspecto abatido. Elvira le dice que le quiere mucho, más que a ningún amigo. Emilio le coge las manos y se las aprieta con desesperación. Le dice que para él, ella es todo. Y le pregunta si se equivoca al pensar que a veces le mira de forma distinta. Y Elvira le dice que no se equivoca. Entonces la besa, con un beso brusco e inexperto. Ve el rostro de ella inmóvil, sin expresión. Le pregunta si son novios, si se van a casar. Le dice que él hará lo que ella quiera que haga. Y luego le dice que se va. Se inclina hacia ella y Elvira se deja besar otra vez, con un beso fugaz, medio mojado. Todavía estaba el balcón entornado y se volvió a asomar antes de cerrarlo. Le hubiera gustado ver de golpe a sus pies una gran avenida con tranvías y anuncios de colores. Y los transeúntes muy pequeños, muy abajo. Que el balcón se fuera elevando y elevando, como un ascensor sobre los ruidos de la ciudad hormigueante y difícil. Teo va a buscar a Elvira para cenar. Hablan de Pablo Klein. Teo ha recibido una carta suya dándole las gracias por su recomendación al director nuevo. Elvira le pregunta a su hermano por qué no le dice que vuelva a verles. Y Teo dice que no es muy simpático. Que da la impresión de que todo eso del puesto de alemán le importa un bledo. Que es un pretexto, un juego, algo casual por lo que no piensa interesarse. La madre dice que se acuerda perfectamente del padre de Pablo. De cuando vivieron allí antes de la guerra. El pintor viudo le llamaba entonces la gente. Les cuenta que iba siempre con el niño a todas partes. Un niño pálido, con pinta de mala salud. Que se reían juntos y hablaban como si tuvieran la misma edad. Que hacían cosas extravagantes. Vivían sin criada en un hotel alquilado por la Plaza de Toros. La madre, al recordar, inclina de pronto la cabeza y se pone a llorar. Elvira, antes de que arreci el llanto, dobla su servilleta y se va a acostar. Cuando se marchó Rosa me quedó el pequeño vicio de ir al casino algún rato. Aunque no fuera más que para echar una mirada. Se habían pasado las fiestas y solamente los jueves y los domingos había un poco de baile a las ocho. Volví a ver a los amigos de Emilio, sobre todo aquel Federico que me pareció que se burlaba de mí la primera noche en el bar. Y comprobé con extrañeza que me consideraba amigo suyo. Todos hablan de las reuniones que da el tal Johnny en el ático del Gran Hotel. Hablan de ese chico como de un semidios. Un día Pablo va. Johnny es hijo del dueño del Gran Hotel. Es un adolescente muy guapo, de pelo negro y ojos azules. El estudio es buscadamente original. Tiene una buena discoteca, eso sí. Pablo y Johnny no se caen muy bien. Teresa, la hermana de Johnny, vive en un apartamento contiguo al de Johnny, independientes los dos de su padre. Está separada de su marido, que vive en Madrid con un artista de cine. Siempre hay en su apartamento otras amigas muy guapas que se reúnen allí y hablan del amor. Federico dice que Teresa es lesbiana. Pablo oye allí hablar de Elvira. Se entera de que pinta y de que Johnny la admira mucho por su falta de prejuicios. Y una tarde de sol, Pablo se encuentra a Elvira mientras pasea por el río. Está tumbada, tomando el sol. Se sientan juntos, hablan de todo, tienen una conversación muy interesante y terminan comentando la famosa carta que Pablo recibió. La escribí en un momento de crisis, de total sinceridad, pero usted al no contestar me hizo sentirme a disgusto conmigo misma y vi lo inoportuna que había sido. Me hizo mucho daño no contestando. ¿Tan absurda le parecí? Es inútil intentar hacerse entender de los demás. Una vez más me doy cuenta. Al día siguiente, Pablo telefonea a Elvira y le pregunta si puede verla. Elvira le cita a las seis en su casa la tarde del domingo. Cuando Pablo llega, está sola. Apenas le abre la puerta, Pablo se siente a disgusto y tímido. Ella, en cambio, es absolutamente dueña de la situación. Van a su cuarto. Pablo le dice que le gusta. Se besan. Y están besándose hasta quedarse sin respiración. Luego ella se pone de pie asustada porque ha oído algún ruido en la casa. Ha venido una amiga a verla. Antes de irse, discuten porque ella le pide que no cuente nada. Y a él le sienta mal que piense que lo va a contar y que a ella le da miedo que lo haga. Ni siquiera se dan la mano al despedirse. En la calle decidí que era mejor no volver a verla. Eché a andar sin saber hacia dónde. Estaba una tarde húmeda y suave. Llegué al parque municipal y di un paseo por los caminos solitarios, sintiendo el ruido que hacían al pisar sobre las hojas caídas. Luego me metí por calles y callejas, algunas que nunca había atravesado. Los bares y los faroles ya estaban encendidos. Entre Visillos se sitúa en un lugar y en un tiempo muy concretos, fechables. Una capital de provincia de los años 50. Pero la novela supera el peligro del localismo para convertirse en la representación de un modo de vivir que puede darse en cualquier parte. Como elemento de época encontramos la familia patriarcal. El título de la novela adelanta la importancia que va a conceder la autora al mundo doméstico, reducido, de las mujeres. No precisamente para complacerse en él, sino para dejar constancia de este entramado menudo que para muchas mujeres acaba siendo una red de la que no pueden escapar. Un espacio importante de ese mundo femenino es el mirador, el lugar desde el que las mujeres de la familia o las visitas pueden observar el mundo sin abandonar el ámbito doméstico. Gertrude está discutiendo con Ángel por una broma que ya le ha hecho. Federico Ornal les mira desde la mesa de enfrente. Luego todos se van al estudio de Johnny, donde escuchan discos franceses con religioso silencio. Está Teresa con sus amigas. Cada uno llama a sus amigos. Federico llama a Julia. Julia le dice a su hermana Mercedes que sí se va con ella. Cuando llegan al estudio ya hay mucho jaleo. Está la chimenea encendida, ceniceros y botellas esparcidos por la alfombra. Mercedes ve parejas aisladas bailando por los rincones, donde hay menos luz, y dos camas de madera en una esquina, una encima de la otra, como en los barcos. En la de abajo se ven tumbadas algunas personas, las caras hundidas en lo oscuro, las piernas sobresaliendo, alternadas de hombre y de mujer. Julia mira por encima de su hombro, tratando de ocultar su aburrimiento. La habitación le parece completamente irreal, desligada de todo lo que puede interesarle. Se quiere ir. Les presentan a Pablo Klein. Federico y Mercedes salen a la terraza. A las diez, Gertrude y Ángel se van. Pablo le ha preguntado a Gertrude por qué no termina el bachillerato, pero Ángel dice que para casarse con él no necesita saber latín ni geometría. Un poco antes de las once, vuelven a casa Julia y Mercedes, discutiendo. Julia tenía carta. No la pudo leer hasta después de la cena. Ya habían cenado todos y el padre les dijo unas palabras solemnes acerca de lo que nunca, bajo ningún concepto, debe hacer una chica decente. Ella apretaba el sobre en el bolsillo con la mano izquierda. Dijera lo que dijera, qué más daba, era la letra de Miguel. Si le pedía lo más disparatado, lo haría. Haría lo que le pidiera. Natalia asiste a las clases de alemán de Pablo. Piensa que Pablo parece un poco triste. Una tarde, paseando con su amiga Alicia, se encuentran con Pablo y cuando Natalia se queda sola con él, Pablo le pregunta qué va a hacer cuando acabe bachillerato. Y Natalia dice que a su padre no le gusta mucho lo de los estudios y que sus hermanas mayores no han estudiado tampoco ninguna carrera. Aunque a ella le gustaría estudiar ciencias naturales. Pablo le pregunta si ha intentado convencer a su padre, si ha insistido, y ella le contesta que no mucho y que además tendría que irse a Madrid, que ella no puede discutir mucho en casa porque es la pequeña y se sorprende de que le esté contando esas cosas a un desconocido. Cuando llegan a casa de Natalia, Pablo le pregunta que si se quiere tomar un café y ella le dice que no, que es tarde. Pero en cuanto me vi dentro de la escalera, en el primer rellano, subido aquel tramo de escalones de dos en dos, me quedé quieta como si se me hubiera acabado la cuerda y sentí que me ahogaba en lo oscuro, que no era capaz de subir a casa a encerrarme. Ni un escalón más podía subir. Entonces me di cuenta de lo maravilloso que era que me hubiera invitado y me entraron las ganas de marcharme con él. Emilio empieza a esperar a Pablo a la salida de las clases y hacerle confidencias de su noviazgo con Elvira. Elvira le desconcierta con sus arbitrariedades. Pablo intenta aconsejarle. Toma un gran afecto a Emilio. De hecho, vuelve a casa de Elvira porque Emilio se lo pide. Pablo ha olvidado su breve historia con ella. Para él, es un episodio concluido, imaginario. Pablo conoce a la madre de Elvira. Apenas ve unos instantes a Elvira porque enseguida ella se va a la habitación, pero comprende que algo está un pendiente entre ellos. Al día siguiente, Emilio va a buscar a Pablo a la puerta del instituto, loco de entusiasmo, porque Elvira le ha dicho que quiere casarse con él enseguida. Emilio. Me llevaba allí con él continuamente. Me hacía quedarme a comer y cenar cuando él se quedaba. Yo no sabía qué pretexto poner para rehusar porque en el fondo me gustaba quedarme. Todos me insistían con mucho afecto, también Elvira, aunque algunas veces se enfadaba por algo que decía yo y se iba del cuarto. Pero me pareció que estaba contenta, muy cariñosa con Emilio. Le besaba siempre delante de mí. A veces tenía una euforia agresiva y daba bromas a todos. Nosotros parecíamos una familia. Pablo nos explica por qué le parece que vuelve a tener una casa después de mucho tiempo, aunque todavía no ha podido librarse de la sensación de provisionalidad que le produce todo lo que ve y hace. Cuando llegan los exámenes de diciembre y las vacaciones de Navidad, Pablo hace el examen trimestral y se despide. Ha perdido la paz para estudiar. No quiere ir más a casa de Elvira. Lleva varios días sin verles con el pretexto de un catarro. La ciudad se le hace de pronto terriblemente aburrida. Se ahoga. En la puerta del casino hay una exposición de esculturas de Johnny. Pablo entra y allí se encuentra con Elvira. Johnny propone que se vayan los tres a su estudio y allí se toman una copa. Luego Pablo se va y Elvira decide acompañarle. Por el camino discuten y Elvira se pone a llorar. Cuando llegan a la pensión, Elvira le pide a Pablo que la deje subir a su habitación. Se le encienden los ojos con coquetería. Pablo le dice que no y ella le contesta que si tiene miedo de ella. La cogí por los hombros, la sacudí hasta que la hice daño. Y eres una insensata. Tú eres la que debía tener miedo. No sé a qué juego quieres jugar conmigo. Vete a casa. Todavía se reía. Elvira, si subes esta noche a mi cuarto, no vuelves a salir hasta mañana de madrugada. ¿Entiendes? Anda, sube. Ahora verás. Los labios le temblaban. La empecé a empujar hacia la escalera. Elvira empieza a llamarle bruto y a decirle que ya no quiere subir. En ese momento llega la mujer de la pensión con unos paquetes. Se queda mirándoles. Elvira llora como una niña. Le dice que qué vergüenza, que la ha tratado como una fulana, que si se cree que ella es como la animadora. No, no eres como ella. Ella estuvo en mi cuarto muchas veces y yo en el suyo, pero no era como tú. Era directa y sincera. Si hubiera querido acostarse conmigo, me lo habría dicho. Elvira lloraba ahora a lágrima viva con sollozos de total desamparo. Elvira se va. Aquella noche Pablo no duerme nada y a la mañana siguiente muy temprano hace su maleta, paga la pensión y se va a la estación. El primer tren para Madrid sale a las ocho de la mañana. Todavía no sabe muy bien a dónde irá, pero sabe que no va a volver. En el bar de la estación pide un café solo. A su lado le sonríe un rostro conocido. Es Natalia que ha venido a despedir a su hermana Julia que por fin se va a Madrid. Miguel le ha encontrado allí un trabajo aunque su padre no sabe nada todavía. Pablo invita a Natalia a café con leche. Le vuelve a decir que a ver si arregla con su padre lo de la carrera, que no se desanime. Y Natalia le dice que no, que cada vez está más decidida. Cuando llega Julia suben juntos al tren, pero Natalia se baja enseguida. Julia y yo nos asomamos para verla desde el pasillo en dos ventanillas contiguas. Estaba de pie muy quieta en el andén y nos miraba alternativamente sonriendo. Luego bajo los ojos. El andén estaba casi desierto. Empezaba a levantar un poco el día. Sonó una campana y el tren arrancó. Adiós. Dijo Natalia cogiendo la mano que su hermana le tendía. Yo también saqué la mano y se la di. Empezó a andar un poco con nosotros al paso del tren siempre mirándonos y sonriendo. Me miraba a mí sobre todo. Los ojos llenos de luz en la pequeña cara subido el cuello del abrigo. Pablo le desea agitando el brazo que tenga suerte. Ella echa casi a correr porque el tren va más deprisa. Natalia le pregunta si va a volver. El tren va a rebasar la pared de la estación. Natalia corre con cara asustada. ¿Vuelve usted después de las vacaciones ¿verdad? a ver si no vuelve. Dijo casi gritando. No le contesté ni que sí ni que no. Seguí diciéndole adiós con la mano hasta que la vi pararse en el límite del andén sin dejar de mirarme. Se le caían las lágrimas. Adiós. Adiós. Habíamos salido afuera. Sonaban los hierros del tren sobre las vías cruzadas. Con la niebla no se distinguía la catedral. Y así les hemos contado entre visillos de Carmen Martín Gaite. Hemos seguido la edición de Austral con introducción de Marina Mayoral de la que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer Un libro una hora en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con las voces de Estela Fernández y Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER La Radio 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 La Radio